Mañana cinco minutos, avanzamos con otras noticias, un hombre fue asesinado en medio de un concierto en las fiestas patronales del municipio de San Pedro de Cartago, esto es en el norte de Nariño, las autoridades investigan los móviles y los autores del crimen. Lo que pareció una noche normal de celebración en el marco de las fiestas patronales del municipio de San Pedro de Cartago en Nariño se opacó. Justo cuando el cantante de salsa Maelo Ruiz deleitaba a los asistentes del evento con uno de sus mejores temas, hombres armados dispararon contra una persona que asistía al evento cultural en plena plaza pública. En video se observa cómo es evacuado el artista junto a su agrupación de músicos mientras que las personas intentan refugiarse, en el lugar una persona murió y otra resultó herida. Increíble esto que ha sucedido. 6-6, vamos al departamento del Tolima porque en Ibagué se cumplen ocho días de paro de transportadores. María Eugenia, ¿qué tal? La ciudad continúa sin transporte, los usuarios siguen caminando, es posible que los taxistas se unan aún a este paro de transportadores con Operación Tortuga. ¿Qué otros detalles se conocen? ¿Qué tal? Juan Eduardo, hoy televidentes, muy buen día. Bueno, una situación muy compleja y muy crítica se vive aquí en la ciudad de Ibagué porque los habitantes ya están cansados, están agotados. Además deben de pagar un servicio extra por una moto, por un servicio de moto o por un taxi, que eso le implica un gasto adicional. Las personas tienen que caminar hora y media y dos horas para llegar a su lugar de trabajo y de regreso a sus casas. Ayer hubo algo de luz verde, por decirlo de alguna manera, por una reunión que se llevó a cabo en Bogotá dentro del Ministerio de Transporte.